En el alma solo tengo soledad Me quiso ya no lo pebre Porque no soy sugerente Para hacer que yo quemar Siempre fui y será la razón de mi existir No hay nadie para mí, pero yo Tus sueños son ya no me va Pero que me vengan a dar el amor Ya no me va Es la historia de amor No me voy a llorar Que me hizo no crecer No me voy a llorar No me voy a llorar No me voy a llorar Lo voy a llorar ¡Apagando big hands! Ay mira lo de chaladas Sin amor lo viviré Siempre fuiste en la oración de mi existir Adonar a mi hermano, mi hijo y mi hijo Se me ocurrió llamar Que me llegue a mi casa, mi amor y la canción Que me llegue a mi casa, mi hijo y mi hijo Que me hizo confeder con la vida Que me hubiera, que me hubiera, que me hubiera, que me hubiera Atragando la que fue Hay que llenar a los miras Sin amor, lo viviré Sin amor, lo viviré Adonar a mi hermano, mi hijo y mi hijo Se me ocurrió llamar Que me hubiera, que me hubiera, que me hubiera Que me hubiera, que me hubiera, que me hubiera, que me hubiera Que me hubiera, 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 que me hub